Daimiel vivió ayer un acto importante, la cesión de los antiguos propietarios de la venta de Borondo al Ayuntamiento de la localidad. Esta venta de cuatro siglos de historia está declarada como bien de interés cultural y representa un modelo de arquitectura surgido en el siglo XVI para atender a las necesidades de los caminantes. Para nosotros, para la familia, era un orgullo ver que alguna administración se preocupase de un edificio con una importancia tan relevante, tanto histórica como arquitectónica. Entonces, la satisfacción de haber visto nuestro objetivo cumplido. Por lo más, muchas gracias al Ayuntamiento de Daimiel y a la asociación que han trabajado muchísimo los chicos por conseguir esto. La Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego ha sido la encargada de investigar, difundir y salvaguardar esta venta. Nosotros para un futuro lo que pedimos es un plan global, que es el que venimos defendiendo estos años, que aborde de manera gradual su restauración, poniendo en valor este monumento que es importante para Daimiel, para los pueblos limítrofes, para la comarca y para Castilla-La Mancha. Por ello, piden colaboración entre las distintas administraciones para que llegue una financiación y que esta venta de la época del Quijote quede restaurada. Espero y deseo que todos estemos a la altura de las circunstancias y que este camino que empezamos sea apoyado también por el resto de administraciones, tanto provincial como regional, para que convirtamos esta venta en un punto de referencia turístico de Daimiel y que ese sea, sea la estrella que guió en su momento a nuestro hidalgo Don Quijote, pues que volvamos a conseguir esa realidad. Un monumento histórico que escenifica el mejor ejemplo de venta manchega que se conserva en la actualidad en nuestra región.